¿Qué tal gente de YouTube? Hoy tenemos en Frank Millenial la figura del hombre murciélago o como todos conocen Batman, creada por la compañía japonesa Furio. ¡Gracias! Tiene una escala 1.10 y a base de PVC cuenta con grandes detalles a pesar de ser fabricada por una compañía no muy reconocida. Según los detalles del rostro de la figura, identifica al último actor que protagonizó el personaje de Batman, Ben Affle, y el traje que porta es de la línea de la Liga de la Justicia. Fue adquirida a través de Amazon por un precio de $60 y enviada desde el mismísimo Japón. ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo sobre esta figura, suscríbanse al canal, denle like al video y nos vemos en la próxima.